A continuación vamos a hablar de uno de los últimos problemas que ha tenido el Barcelona con Usman Dembélé, por otro lado hablaremos de Haaland y como Laporta ha hablado de su posible fichaje, por otro lado veremos una gran noticia sobre Pedri González y hablaremos para finalizar del último fichaje del Barcelona de Pierre-Emerick Aubameyang, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Dembélé y cómo pasó de la carta de libertad que le ofreció el Barcelona. Usman Dembélé se quedará en el FC Barcelona hasta el final de la actual temporada, la decisión ya ha sido tomada después de que el futbolista decidiera no salir en el mercado invernal y que haya rechazado la carta de libertad que le ofreció el club azulgrana justo después del cierre de la ventana. Hubo tres equipos interesados en ficharle, Paris Saint Germain, Chelsea y Tottenham, pero con ninguno se pudo llegar a un acuerdo por lo que expiró el plazo sin que encontrara destino. A la potre se le ofreció al atacante la carta de libertad pero la rechazó. Usman es consciente de que esa no es la manera que quiere salir de un club, de hecho su idea siempre ha sido cumplir su contrato y solo accedió a buscar una opción de salida sobre el final del mercado después de una reunión que mantuvo su representante, Moussa Sissoko, con los dirigentes del club. No se dieron las condiciones necesarias para dicha salida y por eso se quedó. Hasta ahora el Barcelona no tiene la intención de rescindir su contrato de manera unilateral debido a que esto no evitaría pagarle la ficha hasta junio. Le permitirán que se mantenga en entrenamiento con el equipo a todos los efectos, pero las posibilidades de que vuelva a jugar con el primer equipo son genuinamente nulas, pues dicha decisión incluso ha sido respaldada por el propio Xavi Hernández. Esta es la postura que el club azulgrana ha adoptado después de que el francés haya tomado la decisión de quedarse hasta junio. Se permitirán que el francés se mantenga en los entrenamientos de la plantilla dirigida por el técnico egarense, pero a nivel competitivo se le dará protagonismo a aquellos futbolistas que están en el proyecto y seguirán la próxima campaña en el club. La única posibilidad de que vuelva a jugar es que hubiera tal número de lesionados que Xavi tuviera que echar mano de él. Sin embargo, dicho escenario es remoto considerando la cantidad de futbolistas que tiene el Barcelona en ataque. Aguameyang, Adama Traoré, Ferran Torres, Memphis Braithwaite, Luke de Jong, Ansufati, Abde y Hudgla. Tendría que haber muchos lesionados, pues ahora mismo todos los jugadores mencionados van por delante de Dembélé. Joan Laporta ya dejó claro que en el club azulgrana no estaban nada contentos con la actitud del futbolista. Durante la presentación del Forensic, el presidente tuvo tiempo para hablar de Dembélé. Estoy muy sorprendido de que no aceptara una propuesta que tenía de un club inglés. No quiso, no tenía sentido porque no era bueno ni para él ni para el club. A nosotros nos habría permitido trabajar con mayor tranquilidad en el mercado. Lo de Dembélé es de difícil comprensión. El futbolista está dentro del equipo y Xavi tiene que construir una plantilla competitiva con jugadores que tienen futuro en este club. Pensamos que Dembélé tiene ya un contrato con otro club. A nosotros así nos lo ha insinuado. Lo que haremos es defender los intereses del club. Vamos ahora a ver qué es lo que dijo Laporta sobre el posible fichaje de Erling Haaland por el Barcelona. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha mostrado firme en rueda de prensa para hablar del Forensic. Sin embargo, también tuvo que dedicar tiempo para responder varias preguntas que le iban formulando los periodistas que acudieron al lugar. Uno de ellos quiso saber más sobre el hipotético fichaje de Erling Haaland por el Barça y las implicaciones económicas que esta operación tendría con respecto a las diferentes comisiones para el entorno del jugador. En contexto, una de las acusaciones de la gestión de Laporta contra la antigua directiva de Josep María Bartomeu eran precisamente el pago excesivo de comisiones. Esta es una de las causas de la actual crisis financiera que tiene la institución. Aunque el mandatario se sinceró y expresó con total franqueza lo que ocurriría en dicha situación con los representantes del ariete noruego. Lo que te aseguro es que no haremos nada sin causa. Procuraré no hacer pagos desproporcionados. Hablas de una operación, por Haaland, en la que se están comentando unas comisiones exageradas. Si lo hacemos, no lo vamos a disfrazar. Lo explicaremos con transparencia máxima. Si queremos y corresponde tener que pagar una comisión impactante, lo explicaré, aclaró el máximo representante de la institución. Con esta declaración, el dirigente envía un mensaje claro al mundo sobre su pensamiento sobre Bartomeu, quien es acusado de pagar sumas elevadas en solo comisiones para los agentes de los futbolistas. Este fue uno de los puntos de énfasis en el análisis forense que presentó el club a la Fiscalía General de Barcelona, en lo que será un estudio complejo y que demostrará, o no, la veracidad de la gestión de la antigua directiva. Vamos a hablar ahora de uno de los cracks de este Barcelona 2022 de Pedri González, que de nuevo ha sido nominado para un premio. Tras un 2021 para enmarcar, ganando la Copa del Rey con el Barça y la medalla de plata con la selección española en los Juegos Olímpicos y a nivel individual, el trofeo Copa y el Golden Boy, que le acreditan como mejor futbolista sub-21, además de ser galardonado este lunes en la 64ª Gran Gala del Mundo Deportivo con el trofeo Impacto Internacional Solideo, Pedri González, de 19 años, es uno de los nominados a los premios Laureus 2022. El centrocampista canario es uno de los finalistas en la categoría Laureus World Breakthrough of the Year, la de revelación del año para los medios deportivos mundiales. No es el único deportista azulgrana nominado en esta categoría. La atleta venezolana del Barça, Yulimar Rojas, campeona olímpica en Tokio en triple salto y que además firmó el récord mundial con una marca de 15,67 metros, también está entre los finalistas. Se convirtió así en la primera azulgrana con un oro en unos Juegos Olímpicos. Pedri y Yulimar Rojas competirán por hacerse con este premio con el atleta indio Nirá Chopra, oro en jabalina en Tokio, el tenista ruso Daniel Medvedev, vencedor del Open USA y finalista del Open Australia en 2021, la tenista británica Emma Raducanu, la primera en ganar un gran slam partiendo desde la ronda clasificatoria y sin perder ningún set, al vencer el Open USA este 2021 y la nadadora australiana Ariane Tiptumus, que ganó cuatro medallas en Tokio. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de José Antonio Camacho, ex seleccionador de Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang. José Antonio Camacho fue seleccionador de Gabón del 2016 al 2018, y ahí coincidió con Pierre-Emerick Aubameyang, reciente incorporación del FC Barcelona. El entrenador pasó por el tú dirás de Rassi para desvelar algún detalle más del ex delantero del Arsenal. Es un buen futbolista, un especialista del gol, ve muy bien el fútbol dentro del área, es muy rápido y si físicamente está como es debido, será un buen refuerzo, comentó Camacho. El ex entrenador del Real Madrid español y selección española, entre otros, apuntó que Aubameyang es un especialista del área, como no hay muchos en el mundo. Puede jugar en cualquier posición de ataque, pero siempre orientado al gol. Sobre la actitud del delantero, que fue su mejor futbolista en Gabón, Camacho solo tuvo buenas palabras, yo no tuve ningún problema con él, se esforzaba y cumplía en los entrenamientos, yo solo puedo hablar bien de él. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!